Hoy nos hemos dado como tarea en ello de la visita que han estado haciendo nuestros activistas en todo este lugar de visitar a una familia, una familia muy necesitada donde vamos a ir a hacer entrega de unas habas, pequeñas habas de alimento el régimen no va a hacer nada por ello y nosotros vamos a buscar una manera de apoyarle con algo y nosotros vamos a ayudar a esta familia, Zulema vive acá, en esta vivienda con cinco niños y uno en la barriga y ahora está en estado de vegetación y las otras y la yerma también, las dos decir que las condiciones de vida es terrible y queremos darte una ayuda que te traemos de alimento para que pueda más o menos aligerar, aliviar un poco la situación por la que está pasando y quisiéramos que nos dieran las oportunidades Bueno, la Unión Patriótica de Cuba Mira, tenemos ahí, trajimos arroz, frijoles aquí te lo vamos a poner en una mesa arroz, frijoles, aceite, frijoles, tarro caliente ¿no? Sí, esto es cárlico, esto es salchicha, salchicha, aceite, salchicha, esto es leche en polvo, leche en polvo, esto es unos paquetes de espaguetis, un paquete de espaguetis junto con unos frijoles, sal de baos, sal de alimentos, jabones de baño, jabones de baño, azúcar, azúcar, arroz, este producto arroz. 20 libras, 20 libras de arroz. Aquí tenemos también termotivo como chorizo también, como cárnico, traten la manera de aprovecharlo, sabemos que ustedes no tienen donde mantenerlo, para conservarlo en el frío, y esto es pollo, pollo para que puedan alimentarse y puedan por lo menos tener un ratito de refrigerio de parte de nuestra organización. Unión Patriótica de Cuba que siempre vive preocupado por tratar de ayudar a las personas, a los pobladores que viven en estas condiciones informadas. Yo me siento agradecida de mis hermanos que pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba, trayéndome todas estas cosas que bueno, siempre hacen falta, porque luego hay veces tú las vas a comprar y son carísimas.